Ah bueno, me acaba de pasar algo muy bueno, quiero compartirlo con todos ustedes. Después de 22 años de coincidir aquí con mi hermana a veces, acabo de tener una profunda conversación con ella y me acabo de dar cuenta que le gusta Oasis. Aplausos, le gusta Oasis, le gusta la buena música, así que para celebrarlo, vamos a... Chuy, ¿qué me diste conmigo? No puede pasar. No, dale. Lo siento, ya te mando. Así que, vas a ver, 4 y 1. 1 3 1 2 10 16 16 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por invitarme a tu canal!